Después del largo periodo de pandemia que hemos vivido, debemos celebrar que contamos con la vacuna para combatir el COVID-19. He aquí la respuesta de expertos a las preguntas más comunes que nuestra comunidad tiene sobre el virus, las vacunas y sus efectos. ¿Cualquier vacuna es efectiva? Sí, todas las vacunas son efectivas. Tenemos tres tipos de vacunas en el momento. Tenemos la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna y la de Janssen & Johnson. Las tres vacunas son igualmente efectivas. Es importante tener en cuenta que para los niños únicamente la vacuna de Pfizer se puede utilizar. ¿Pueden los remedios caseros protegerme del COVID? No, los remedios caseros no nos protegen contra el COVID-19. Lo único que nos protege es la vacuna. ¿Y la vacuna de COVID me puede enfermar? No, la vacuna para el COVID no lo puede enfermar de COVID. Puede sentir algunos efectos secundarios, pero son normales. Ellos lo que demuestran es que su organismo está creando anticuerpos en contra del COVID-19, pero no la enfermedad. Las vacunas no te van a inyectar el virus. Te van a inyectar un pedazo del exterior del virus para producir unos anticuerpos, para producir defensas contra la infección. Pero esos efectos secundarios durante la inyección se sienten como tiene COVID-19, pero no es. No es el virus. Es nada más una reacción a la inyección. ¿Cuáles son los efectos más frecuentes de la vacuna? Los efectos secundarios más frecuentes después de recibir la vacuna son fiebre, malestar general y dolor en el brazo donde se le ha puesto la vacuna. Estos duran aproximadamente 24 horas y ya después de 24 horas se siente uno bastante normal. También puede haber dolor de cabeza en algunas personas. En los niños, comparados con los adultos, los efectos secundarios son muy similares, pero los niños tienen menos efectos secundarios que los adultos. Eso es lo que se ha visto. ¿Cuántas dosis de la vacuna para el COVID-19 debo de recibir para estar protegido? En términos de las dosis de las vacunas, recuerda la de Johnson & Johnson es una sola inyección. Entonces, después de uno, dos semanas después, está completamente vacunado, no tiene que volver. Para las otras dos vacunas, de Moderna y de Pfizer, son dos inyecciones. Con una sola inyección, te va a brindar más o menos 50 a 60% protección. Con la segunda, que se considera un booster, le da 90%. Díganme ustedes, si tu hijo o hija vino de la escuela con 50% en su examen o 90% en su examen, ¿cuál es mejor? ¿Verdad? En términos de la salud pública, 90% mucho mejor. Y nos van a dar chance de volver a la vida normal. O sea, por favor, vuelven para su segunda inyección. ¿Cuánto dura la protección de la vacuna? Bueno, aún no sabemos exactamente cuánto dura. Los estudios aún siguen, los voluntarios siguen mirando cuánto tiempo duran los anticuerpos. Pero es muy importante saber que hay que hacer la vacunación completa. Es decir, las dos dosis, si se utiliza la vacuna de Pfizer o Moderna, así aseguramos que el tiempo que se obtiene es el más largo posible. ¿Puedo vacunarme contra el COVID si tengo alguna enfermedad crónica? Para gente que tiene enfermedades crónicas típicas como obesidad, diabetes, alta presión, colesterol, por favor vayan a vacunarse. Porque ustedes están en mayor riesgo de morir o estar hospitalizados si se infectan. Para gente que tienen cáncer o reumatismo y tienen que usar medicinas que bajan las defensas, ustedes necesitan hablar con sus oncólogos y reumatólogos primero para pedir permiso. En mi experiencia aquí en la clínica, la mayoría de ellos dicen, por favor vacunen a los pacientes, pero no en el mismo día que reciben la medicina. Si ya tuve COVID y me recuperé, ¿debo vacunarme? Sí, sí debe vacunarse porque cuando uno se infecta por COVID o se enferma por COVID, se producen anticuerpos pero no en la misma proporción que la vacuna. Por eso es muy importante tener la vacuna para desarrollar completamente la inmunidad en contra del COVID-19. ¿Tengo que pagar por la vacuna? Es importante tener en cuenta que la vacuna no tiene ningún costo, la vacuna en sí o la administración de la vacuna. Si yo ya estoy completamente vacunada, ¿debo de seguir usando la mascarilla y manteniendo mi distancia con personas que no se han vacunado? El uso de la mascarilla cumple dos funciones. Lo protege a uno si uno no está vacunado, pero también protege a los demás. En este caso, si usted ya está vacunado, el uso de la mascarilla ayuda a proteger otras personas que no están vacunadas. El uso de la mascarilla es muy importante en lugares públicos, como por ejemplo el transporte público, en un avión, en eventos donde andan muchas personas, porque puede usted estar en contacto con personas que aún no han estado vacunadas. En el hospital, por ejemplo, nosotros exigimos que todas las personas tengan mascarilla. Especialmente hay que recordar que los niños menores de 12 años aún no están vacunados y usando la mascarilla los podemos proteger a ellos también. También recuerde que la mascarilla es un señal que yo y usted somos parte del mismo equipo y queremos vencer esta pandemia. Entonces, por favor, cuando hay dudas, usa la mascarilla y por favor, sigue las reglas y recomendaciones dentro de las instalaciones, hospitales, clínicas o negocios donde están visitando. ¿Puedo transmitir el COVID si ya estoy vacunado? Los estudios todavía los estamos haciendo y es una de las razones por las cuales inicialmente estábamos pidiendo usar la mascarilla aún si estábamos vacunados. Lo que en este momento sabemos es que es realmente raro que uno después de estar vacunado pueda transmitir el COVID, es decir, cargar el COVID sin enfermarse. Por eso es que el CDC ahora nos ha permitido a los que ya estamos vacunados dejar de usar el tapabocas. Si una mujer está embarazada, ¿puede aplicarse la vacuna contra el COVID? Sí, se puede vacunar uno contra el COVID si está embarazado y quiero compartir con ustedes que los estudios que salieron recientemente muestran que las mujeres embarazadas no solo responden muy bien a la vacuna, sino que también transmiten los anticuerpos a los bebés. Los bebés nacen con anticuerpos y los pueden pasar también por la leche materna. ¿Hay realmente microchips o dispositivos de rastreo en las vacunas contra el COVID? No, esa información no es verdadera. Esa es desinformación y es una pregunta muy común. Esa es una botella con una vacuna de Moderna que usamos aquí en la clínica. Es una botella con un líquido nublado y no hay nada adentro aparte del líquido de la vacuna. Quiero invitar a todos los que somos elegibles a vacunarnos porque si nosotros nos vacunamos, podemos proteger a aquellos que no se pueden vacunar. En nuestra casa, todos nos hemos vacunado ya. Mis hijos de 12 y 16 años ya recibieron su primera dosis y estamos esperando por la segunda dosis. Y recuerden, solo juntos venceremos.